No me hago, es que no se si se va para allí Yo creo que... No se puede ir para allí porque, osea, no tampoco huele tan alto Si se agarra ahora, podemos decir que es, no? Ajá No, osea, esto es grande Porque esto agarra como le da la gana, ¿eh? Ajá Quítate para ver si agarra para ahí, yo grabo para ahí No, que graba eso O vos No, no agarra Ay, que frío Mira Uy, despicada, Flante, todavía tiene Nada para que Vete, escale el aire un poco Ya lo rápido, no me ha salido el aire No me ha salido el aire un poco 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 Ya tengo la suerte Esta negra va para mí Vale Pero que le sacas al aire Hay una vez más a menos cuánto tiene Y que tiene A veces tienes que ser como 40 veces Más o menos Ah, está más chido, está más chido. Un labio, está mejor. Nada más que no se atiende, no pasa nada más. No, conmigo. Y tu mamá es la mola y anda, a ver, a William, a decirle. Ya. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ay, sí, es que es suerte. Deberían de traer uno.